Necesitas tu jubilación, tienes que hacer un plan. ¿Sabes qué es un IRA tradicional? Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Un acuerdo de jubilación individual puede ser una cuenta de jubilación individual o una anualidad de jubilación individual. Un IRA tradicional es cualquier IRA que no sea un IRA Roth o un IRA simple. El término IRA tradicional incluye un SEP IRA, Regulación 1.4080A-8. Una SEP IRA es una IRA que recibe contribuciones bajo un SEP. Hay ventajas fiscales al tener un IRA tradicional. Cuando las contribuciones a su IRA pueden ser totalmente o parcialmente deducibles. En general, los montos de un IRA tradicional, incluyendo las ganancias y sus rendimientos, no se graban hasta que se distribuya. Ciertas personas pueden reclamar un crédito fiscal por las contribuciones a un IRA tradicional. Las cuentas de jubilación individual. Una cuenta de jubilación individual es un fideicomiso o una cuenta custodial creada mediante un documento escrito y establecido en Estados Unidos para el beneficio exclusivo de un individuo o sus beneficiarios. El documento debe demostrar que cumple con todos los siguientes requisitos. El Internal Revenue Code, la sección 408A. El fideicomiso o custodio es un banco, una unión de crédito asegurada federalmente, una asociación de ahorros y préstamos o una entidad aprobada por el IRS para que actúe como fideicomisario o custodio. Esto es la regulación 1.408-2E para las reglas que un no banco debe seguir al intentar actuar como fideicomisario o custodio. Un individuo no puede ser un fideicomisario de un IRA. Una lista de entidades que han recibido aprobación por el IRS para servir como fideicomisarios o custodios no bancarios del IRA se proporciona en el link que mirarás aquí abajo. El fideicomiso o custodio generalmente no puede aceptar contribuciones que superen el límite de contribución para el año. Hay excepciones por las contribuciones por transferencia y las contribuciones del empleador a un IRA de pensión simplificada CEP pueden ser superiores a este monto. Las contribuciones, excepto las contribuciones por transferencia, deben ser en efectivo. El interés del individuo en el saldo de la cuenta es inembargable. Los fondos de la cuenta no pueden utilizarse para comprar una póliza de seguro de vida. Los activos de la cuenta no pueden combinarse con otra propiedad, excepto en un fondo fiduciario común o un fondo de inversión común. Se deben seguir las reglas de distribución mínima requerida, el RMD. Las anualidades de jubilación individual pueden establecerse mediante la compra de un contrato o anualidad o un contrato de dotación de una compañía de seguros de vida. Una anualidad de jubilación individual debe emitirse a nombre del individuo como propietario y solo él o sus beneficiarios, que sean los sobrevivientes, pueden decidir los beneficios o los pagos. En cambio, una anualidad de jubilación individual debe cumplir con todos los siguientes requisitos que se establecen en el Internal Revenue Code sección 408b. El interés total del propietario en el contrato debe ser inembargable. El contrato debe establecerse por el propietario. No puede transferir ninguna parte a ninguna persona que no sea el emisor. Debe haber primas flexibles para que si la compensación del propietario cambia. Su pago también puede cambiar para contratos emitidos después del 6 de noviembre del año 1978. El contrato debe especificar que las contribuciones no pueden ser más del límite de la contribución para el IRA en el año, en el que el propietario puede usar cualquier prima reembolsada para pagar futuras primas o para comprar más beneficios antes del final del año, después del año en el que se recibe algún reembolso. Se debe seguir las reglas de las distribuciones mínimas requeridas, RMD. Ahora, es importante entender cómo se debe configurar una IRA. Una IRA se puede establecer en un banco u otra institución financiera o con un fondo mutuo, una compañía de seguros o un corredor de bolsa. El individuo y la institución deben celebrar un acuerdo por escrito que cumpla con los requisitos enumerados en las cuentas de jubilación individual o anualidades de jubilación individual del Internal Revenue Code, sección 408A. Aunque no se requiere un formulario específico, el IRA ya ha proporcionado varios formularios para actuar como acuerdos modelo. El formulario 5305, que es la cuenta de fideicomiso de jubilación individual tradicional, para uso cuando existe una relación de otorgante fideicomisario. El formulario 5305A, que es una cuenta custodial de jubilación individual tradicional, para uso cuando existe una relación de custodio y depositante. Estos formularios no se presentan ante el IRS en su lugar, se mantienen por el otorgante custodio y el propietario del IRA. ¿Quién puede establecer un IRA tradicional? Para establecer y contribuir a un IRA tradicional, el individuo o su cónyuge, si se presenta a una declaración conjunta, debe recibir compensación imponible durante el año. Es decir, se lo ganó. Para los años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre de 2019, el Tax Code Job Act, no hay límite máximo de edad para las contribuciones del IRA tradicional. Los individuos pueden tener un IRA tradicional incluso si están cubiertos por otro plan de jubilación. Sin embargo, las contribuciones al IRA pueden no ser deducibles, total o parcialmente. Si ellos o su cónyuge están cubiertos por un plan de jubilación del empleador. Las personas casadas, si ambos cónyuges tienen compensación, cada uno puede establecer un IRA. No pueden participar en la misma IRA. Si presentan una declaración conjunta, ambos pueden establecer y contribuir a sus propios planes de jubilación IRA. Incluso si solo uno de ellos tiene compensación. La fecha límite para establecer la cuenta de un IRA tradicional puede establecerse en cualquier momento. Sin embargo, el tiempo para realizar contribuciones para cualquier año es limitado. Existe también una revocación de un IRA. El fideicomisario o emisor, también llamado patrocinador de un IRA tradicional, generalmente debe patrocinar a los individuos una declaración de divulgación de al menos 7 días antes que se establezca un IRA. O el patrocinador puede proporcionar una declaración en la fecha en el que el individuo establece la compra del año anterior. Su IRA siempre se le da al menos 7 días a la fecha para revocarla. La declaración de divulgación debe explicar ciertos elementos en un lenguaje claro. Por ejemplo, la declaración debe explicar cuándo y cómo se puede revocar el IRA e incluir el nombre, dirección, número o teléfono de la persona que se va a enviar el aviso de cancelación. Si un individuo revoca su IRA dentro del periodo de revocación, el patrocinador debe devolver el monto total pagado. El patrocinador debe informar en los formularios apropiados del IRS tanto la contribución del IRA, a menos que se haya realizado mediante una transferencia de fideicomisario a fideicomisario, como el monto que ha sido devuelto. Recuerde seguirnos en este canal para que siga aprendiendo acerca de impuestos en Estados Unidos. Si usted es un contribuyente, esto le servirá para hacer su propia declaración de impuestos. Pero si usted es un preparador de impuestos, cada uno de estos videos le irán dando esta información que usted necesita para cada día saber más acerca de impuestos en Estados Unidos. Nos vemos pronto.